Esto se llama la desembocadora del quebradón de Huacayá, entonces en el dialecto también se llama Huacayá, pero en el chamanismo se dice Los conocedores tradicionales recorren el territorio a partir de mapas mentales en los cuales recitan los nombres de cada lugar en un orden ascendente, comenzando por la boca del río Amazonas hasta llegar a sus propios lugares de asentamiento o sitios de nacimiento, lo que puede cubrir varios miles de kilómetros. Los discursos tradicionales hacen mención a accidentes geográficos como islas, como remansos, playas, áreas inundables y desembocaduras de ríos a lo largo del río Amazonas hasta llegar a la afluente principal, en este caso el río Caquetá-Japurá, el cual se nombra con mayor detalle. Y posteriormente, al llegar al río Apapores o al río Merití, según la etnia que ocupe estos espacios, se menciona cada caño, quebrada, quebradón, lago, remanso, chorro, brazuelo, playas, islas y áreas de inundación, siguiendo una secuencia desde la bocanada hasta la cabecera, en un gran detalle que no deja por fuera ningún espacio y que en total puede alcanzar varios centenares de nombres. Los recorridos mentales del territorio ven a la cuenca amazónica como una gran maloca en la cual cada etnia posee su sitio de ocupación ancestral. En el pasado, los conocedores recitaban los nombres de más de 200 etnias, en un macroterritorio que cubría desde el río Apapores hasta el río Putumayo. En la actualidad, se menciona un número cercano a las 40 etnias, debido a que son las que sobreviven, ya que muchas desaparecieron por múltiples razones, como guerras chamánicas, guerras intertribales, enfermedades, epidemias y particularmente encantos. Algunas especies o faunas acuáticas, específicamente el cachirre, o la babilla, que actualmente, pues, antiguamente esta especie estaba también vía de extinción. Existe tres clases de clasificación de esta especie, ¿no? El cocodrilo, un cocodrilo adulto puede llegar hasta 12 a 13 metros de largo. También lo blanco dice el caimán negro. El caimán negro es cocodrilo, o sea, de menor tamaño, eso es lo que ellos dicen. El conocimiento de los seres que habitan estos espacios es compartido por los conocedores tradicionales, ya que es un saber necesario para manejar los recursos de la naturaleza y mantener el balance y el orden del mundo, dado que el cuidado del territorio es una tarea compartida por todas las etnias a través del chamanismo y los rituales. Por eso que no hay como, por eso que ellos meten, porque Dios no pertenece, pero es libre. Por eso ellos tienen más fuerza el caimán, pero por dentro, como él debe estar, pero para nosotros representan muchas cosas adentro, porque en el mundo cultural, lo que es el virus. Algunos conocedores tradicionales del medio y bajo río Caquetá, Mirití y Apaporis, se dieron a la tarea de documentar y ampliar su conocimiento del territorio a través del desarrollo de cartografías locales, en las cuales plasman de manera general el amplio dominio de la geografía, la ecología y el manejo de la fauna, con énfasis en algunos animales acuáticos como la boa anaconda, como las tortugas, los caimanes, las nutrias y otras especies, con el fin de mostrar la cobertura de su saber en torno al territorio, resaltar la importancia del conocimiento tradicional y contribuir a los procesos educativos y a los procesos de gobernanza local y ordenamiento territorial que se adelantan en la Amazonía colombiana. De especies, no, de variedades de la misma raya, pero con diferentes características en la forma de existencia. No existía ni una clase de lobo, nada, nada, absolutamente se desapareciera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. El inyante de pulley. La ropa. Ellos hablan del estereo. La madera. La 것itas se han da. Ellos están en febrero. Ellos no han estado en febrero. Ellos no han estado llevando. Ellos son muy pocas. Ellos son muy pocas. Me hacía bien, que haya un buen nombre. Ellos no han sujeto si ella. Ellos no han estado llamando. No, 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 no.